Eso es un gran dato, eh, ya él, a veces son cosas que no alcanzamos a ver, obviamente, y bueno, las jornadas quedan bastante todavía por delante como para perderte algún enfrentamiento. Las jugadoras saltando al terreno de campo y a él en este domo, recordarles a todos ustedes en casita que ya pueden comenzar a votar a través de la plataforma de Twitch Club de Cuervos y Atlético Parceras. Fútbol Club, 62%, Club de Cuervos, 38%, Atlético Parceras, que Atlético Parceras necesita sí o sí la victoria para comenzar a colocarse, situarse en esa tabla superior, ya él. Me parece que el día de hoy veremos quién trae más, si Cuervos que no quiere dejar ir esa racha de invictos o Atlético Parceras que buscan una victoria más. El número dos de la tabla, Club de Cuervos, ante el número cuatro de la tabla general, recordando que después, no hay después, porque los puntos están importando bastante. Seis puntos de Parceras ante nueve puntos de Club de Cuervos y también estamos viendo por este lado tanto a Manu Lanzarote como a Jorge González, precisamente, para agarrar el arma secreta. Y ya están las armas secretas y no te quiero contar del ambiente, el ambiente que se vive en este domo de la Queen's League Oysho. Tremendo para el enfrentamiento de Atlético Parceras en contra de Club de Cuervos, por el honor, por la gloria, por poder seguir avanzando en esta competencia. Y a él que nos ha dejado momentos extraordinarios, una cantidad de goles tremenda y una calidad de cada una de las jugadoras que están para el disfrute y deleite de todo el espectador. Un nivel de juego importantísimo, lo hablaba incluso la Jun, lo hablaba también Crozas, lo terminaba a quien le preguntaras, ¿no? A quien le preguntaras el tema del fútbol femenil en México, se vive y se respira de esta manera, con este ambiente, con esta pasión. Y a él como están en estos momentos haciéndose sentir el esférico en todo lo alto en la arena del domo, corre en cuatro segundos. Y a él vamos a arrancar el duelo, el conjunto colombiano en contra del equipo mexicano, Club de Cuervos, enfrentándose a Atlética Parceras. Espero que puedan escuchar el sonido ambiente, porque es una locura, arrancamos. El enfrentamiento, duelo importante se enfrenta, el tercero de la general en contra del quinto. Acá, acá podría incluso Parceras terminar por empatar en puntos a un equipo de Club de Cuervos que vienen con paso perfecto, prácticamente invictos. Como se han presentado de tres juegos que ha tenido el conjunto de Club de Cuervos, tres victorias se han llevado. Y victorias completas de a tres puntos, nada de penalti shootout, nada que se suma de a dos, no. Una auténtica locura el arranque de temporada de este equipo. Y cuidado que podría venir el recorte, el amague que también es bueno, el disparo. Al fondo perfecta, la guardameta caía. Y el árbitro central le dice que nanay, nanay, acá se puede venir el primero, pisaba la pelota después. El recorte perfecta, la guardameta al fondo es Nicol Ramos para terminar por evitar el peligro del otro lado. También bélico, recordar que ya se añadieron dos jugadores al terreno de campo. Lo sabe perfectamente la guardameta, Cérraga que podría buscar el disparo. Comienza el dos contra uno y se... ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Itzel Cruz, jugadora número 12! ¡Llega marca perfecta la jugada! Por parte de la guardameta, ya él se incorporaba en el segundo exacto, en el cual podría abandonar el área. Y pone un pase para que se firme el primero. ¡Brutalidad lo que estamos viendo por parte de Itzel Cruz! Es una jugadora que sabe definir, es contundente, está en top dos de goles. Llevaba seis goles, ahora siete con este. Justamente, pasada MVP. Sí. Y que ya terminó por sumar su séptimo de la temporada. Caía, son dos segundos, se van a añadir dos. ¡Bueno! 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 ¡Gol! ¡What the fuck! ¡Llevamos, Cuervos! ¡Oh, madre! ¡Qué bien, Cuervos! Y vuelve a marcar tremendo, dos a cero el marcador. Ahí estábamos viendo la importancia de las individualidades, porque a pesar de que esta escalera poco a poco se está completando, pues ahí estamos viendo, ¿no? La contundencia, la definición y sobre todo aprovechar el error del rival. Al dos por cero ya está Cuervos arriba, pero todavía nos queda mucho tiempo por delante porque Atlético Barceras ahora está al ataque. Veamos entonces si es que pueden tratar de sacudirse este arranque tremendo de uno de los equipos invictos en esta Queen's League Oysho. Comienza a manejar el esférico, podría venir el disparo. ¡Oh, perfecto! La zaga defensiva, cuando Valeria intentaba buscar el trazo, se van a añadir dos jugadoras más al terreno de juego. Ahí estábamos viendo cómo poco a poco se incorporaron. A ver, pero también hay que decir que es bastante importante la presencia de Mariana Cardona para Atlético Barceras. Entonces, por ahí, en cuanto Mariana aparece con el balón, es bastante peligrosa. Yo creo que dos goles ahorita en este partido, sabiendo las dos escuadras, no definen nada. Veremos entonces, conduce de buena manera el disparo, que llega sin ningún tipo de complicaciones. Natalie Cárdenas, era quien estaba buscando sorprender, mantiene la posición el conjunto de parceras. Mariana Cardona mueve el esférico, la capitana, comenzando a tratar de hacer que su equipo se sacuda a ese gran inicio del equipo de Club de Cuervos. Es perfecta la zaga defensiva, podría venirse la contra, defiende en dos. Perfecto el disparo, que pasaba por arriba ya él, lo intentaba Mariana. Sin embargo, la pelota sí va muy elevada. Y te digo, no es lo que pesa también la individualidad de Cardona para Atlético Barceras. Estaba generando ya peligro ahí, robando el esférico en cuanto Cuervos quería estar saliendo. Pero bueno, la definición faltó un poco, pero es cuestión de tiempo. Apenas estamos en los primeros cuatro minutos del 6 contra 6. La escalera ya está a punto de ser completada. El marcador se movió, pero definitivamente, y vaya la redundancia y perdón también, pero no define el marcador final. La tiene Díaz, Díaz, que buscaba el enfrentamiento directo. Se pelea bastante duro, sin embargo, la posición, o bueno, el balón, rebotaba justamente en un rival. Así que la posición se mantiene a favor del equipo de Atlético Barceras. Son ya cuatro minutos con 45. Valeria comenzando a recibir indicaciones desde la banca. Algún cambio que podría darse probablemente en el armado de este equipo de Club de Cuervos, que arrancó con una ventaja importante. Un marcador de dos a ceros en la escalera justamente cuando estamos llegando al final en este minuto 5 de juego. Otra vez la pelota hacia atrás, donde Nicola Beca, servida de nueva cuenta para la capitana Mariana Cardona. Ya no comienza a sentirse con tanta presión. Quieren tratar de mantener la posición del esférico y después, evidentemente, con la posición en los pies, algunas oportunidades se van a ir abriendo y habrá que aprovecharlas. Veremos entonces. Conduce Daniela. De Daniela para Mariana. Mariana que dejaba el trazo rápido a donde iba y la peleaba Jocelyn González. Sin embargo, la pelota se escapaba. Va a ser recorner para parceras. Así es como lo vamos a tener también. Alguien que se debe definir bastante bien es la jugadora que habías comentado, Jocelyn González. Entonces, si llega a aparecer en esta jugada, va a ser muy importante la labor defensiva por parte de Cuervos. Efectivamente. Veremos entonces. Son seis minutos. Podría venir el centro. Rápido en el segundo toque. La pelota, cuidado, que votaba. Simplemente vigilaba para que pudiesen reanudar desde el saque de meta. Son seis minutos. Cuidado que el árbitro se entraba y estaba haciendo las indicaciones de una jugada, ¿no? Que podría revisarse ya él, me parece. Ahí lo estábamos viendo. Habrá cuestión. Será cuestión de, ¿no? Al parecer, simplemente continúa la jugada. Y de esa forma, Alan, seis minutos donde han estado siendo bastante movidos. Sí, la verdad que esa sorpresa, ¿no? Esa escalera terminaba por favorecer bastante a un equipo de Club de Cuervos que ahora espera el embate de parceras que tiene igual todo el tiempo el mundo. Son seis minutos con 53 segundos. Así que tocará manejarlo con calma. Incluso era parte del speech que veíamos justamente desde el banquillo. El juego va empezando y a veces en la escalera es normal que puedan suceder esas cosas. El tema es cómo te levantas. Nicole Ramos. Nicole tocando en corto para Daniela. Daniela buscando la proyección. La capitana que tiene que aparecer, Mariana Cardona. Y otra vez la pelota que vuelve a la seguridad de Nicole. Se le complica el armado a un conjunto de Atlética Parceras que, pues si bien es cierto, va teniendo toda la calma del mundo mientras más vayan avanzando los minutos, mientras más vaya terminando por agotarse los recursos, podrían terminar por meterse en complicaciones importantes. Nicole. Y también Alan Q, déjame decirte algo. O sea, por el momento estamos teniendo cuatro jornadas, pero después se va a venir una doble jornada donde va a ser muy importante la forma en la que los entrenadores jueguen con sus diferentes jugadoras, sobre todo por el agotamiento, ¿no? Cuidado, Rubio. Filtraba la pelota. Es perfecto el corte defensivo de Natalie Cárdenas. Para mandar la pelota a un costado. Y la volvemos a meter. Cuidado ahí. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! La chilena que venía intentando dibujar Juliana Mora. No había contacto con el esférico, tampoco había una mala intención después del golpe que se llevaba justamente Natalie Cárdenas. Ahí estamos viendo la jugada en pantalla. Lo que iba a hacer Juli Mora iba a ser increíble, en todo caso, y que hubiera sido, terminan con esa jugada. Sí, la verdad que se antoja, ¿no? Después de ver justamente un gol, casi, si no me equivoco, en el juego de peluche, Caligari. Sí, correcto. Y algo que también es importante, Alan, era lo que veíamos de Juli Mora, ¿no? Las jugadoras que han llegado de manera becadas. ¿Te dejo? A ver, cuidado, que va Meli, Meli, Meli al fondo. ¡Ah! ¡Nicol Ramos! Seguridad absoluta en la portería, manteniendo un disparo que iba violento, pero al centro de su humanidad. Para ahora mantener la posesión del esférico, la tiene Díaz, Díaz, que podría buscar filtrar el balón. De hecho, le hacía el movimiento Valeria. Sin embargo, la pelota no se filtraba, pero tampoco se perdía. Y la posición la mantiene Club de Cuervo. ¡Perfecto! El corte defensivo por parte de Rubio. Y después la pelota que chocaba contra... Es una de las lámparas, vamos a decirlo, de este domo. Así que la pelota la tiene ahora el conjunto de Club de Cuervos con Díaz. Y nada más para mencionar que no es menos importante el día de hoy, es 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y esa es la razón por la que las jugadoras, entrenadores, cuerpo técnico y también el equipo de la Queen's League Hoy Show, portamos nuestro listón de rosas. Exactamente, también nosotros. Así que un trabajo ardo y un fuerte abrazo para todos quienes estén llevando también esa lucha. Ya aparecía justamente Nicole Ramos. El juego ha ido bajando, ¿no? En tema... De revolución. De revolución, obviamente, después de la escalera de que terminasen por tener prácticamente cuadro completo. Ambos equipos comienzan a verse un poco trabado la zona medio del juego. Mantiene la posición el conjunto de Club de Cuervos. Perfecto, otra vez Rubio haciendo el corte defensivo. El balón, que le hacía un bote extraño a la guardameta. Está complicado tras el disparo justamente que intentaba María Cardona. La pelota se va al córner y Rubio, Rubio se va a encargar de servir. Y lo que era que estaba repartiendo la jugada era Yuli Mora, ¿no? Se la pasa a María Cardona y con ese disparo pudo haber sido un buen gol. Y dado que podría venir el centro de primera intención, es mejor la labor defensiva. Cuando se parecía que escapaba en solitario Imelda Martínez, la jugadora número 13 del equipo de Club de Cuervos, me parece que la cobertura defensiva estuvo prácticamente en la línea. Oye, Alan, tú pones el ritmo y velocidad de juego. Celebra con nosotros 100 años de innovación y emociones al volante. MG, AJ y Always. Muchísimas gracias, mi querida Yael. Nada más sacamos la licencia de conducir. Que ya se viene la permanente en la Ciudad de México otra vez. ¿En serio? Señor, me admira. Sí, claro que sí. Mientras no pidan de esas para el metro, hermana, estamos muy bien. Cuidado. Comienza a servir el esférico Mariana Cardona. Desde aquel costado comienzan a tratar de triangular. Viene el centro, violento, rubio. Parecía que le colocaban un penal en movimiento. Sin embargo, mejor todavía la cobertura defensiva para mandar la pelota hacia un costado. Renovaban de manera rápida. No había comunicación y es por eso que la pelota cae hacia la seguridad de Nicole Ramos. Nicole para Mariana. 12 minutos y el marcador no se ha movido después de ese doblete en la escalera de Itzel Cruz. Sí, la verdad que aprovecharon bastante bien este conjunto de club de cuervos. Que es difícil tratar de marcarle. No por algo vienen invictas estas jugadoras que han mostrado un arranque de temporada espectacular. Rubio. Buscaba el disparo por detrás del manchón. Pena en la pelota. Se escapaba por arriba. Había un pequeño desvío. Va a ser córner para Atlético Parceras. Fíjate que algo que he notado de Atlético Parceras es que en el momento en el que agarran el centro y reparten a la banda, empiezan a tener más movilidad. Cuidado. Bueno, el centro que más bien parecía atrás iba muy raso. Y es por eso que ahora podría venirse la contra. No es buena. El pase filtrado. Buscaban el espacio. Arrancaba a toda velocidad. Ana García. Sin embargo, perdón. Arrancaba a toda velocidad. Valeria Macías. Sin embargo, la pelota no llegaba a pies de su receptora. Mantiene la pelota Daniela. Del otro lado la venía pidiendo Cardona. Cardona la capitana que comienza a triangular. Le regresan más la pelota. No le gusta absolutamente para nada a Juliana Mora que la pelota se haya escapado de esa manera y perder la oportunidad. La ceden entonces la posición al conjunto de club de acuerdo. Recuperaba Mora. Ahora podría venirse la contra. Esta podría ser importante. Puede venir el disparo. El recorte es bueno. ¡Nicol! ¡Nicol Ramos aparece al fondo! Y evita el uno para uno que estaba cantadísimo. Yael, no se mueve el marcador. Ahí veíamos como Beli Martínez quería aparecer para el 3 a 0. Era buena la propuesta, pero fue mejor esa defensa de parceras. ¡Cuidado! ¡Ahora sí el disparo! En segunda ocasión Itzel Cruz perdona. La pelota se escapa por un costado y a él, pero en dos ocasiones ya vuelve a tocar la puerta el equipo de club de cuervos. Se está moviendo todo menos el marcador. Yael, a ver, no sé lo que tú pienses, pero estamos cerca del minuto 18. Y con club de cuervos y Atlético Parceras son los equipos que individualmente hay nombres que destacan. Entonces, yo creo que sin ese lanzamiento del dado sale algún uno contra uno, con portera, sin portera, ya sea un 3 contra 3. Va a ser muy importante precisamente las individualidades a quien lanzas en esos minutos, para que cambie el marcador. 100% y tomando en cuenta para Atlético Parceras que en grado caso que sea un dado reducido, pues no ceder obviamente la ventaja que había arrancado y que también se habían visto justamente en las escaleras del equipo de club de cuervos. Tienes la boca llena de razón. Gracias, gracias, mi querida Yael. Pocas veces, eh. Pocas veces, pero acá, acá mira que le echamos ganas. Cardona regresaba la pelota para Nicole. Nicole que tiene la posesión, cuidado, que venía presionando de manera interesante. El equipo de club de cuervos triangulan de muy buena manera. Acá podría venir el centro. Cuidado que esperan cuatro dentro del área. Decide tratar de buscar el recarte. Cardona buscando el disparo. Desde larga distancia recuesta perfectamente a su costado izquierdo. La guardameta Mariana Zárraga mandando la pelota al córner. A ver, por un lado tenemos un Atlético Parceras que en sus últimos dos partidos se llevó la victoria ganando de una buena forma. Un gol de diferencia, ¿no? Pero por otro lado. A ver, cuidado. No, el disparo que quedaba rebotado en la defensa. El segundo también tremenda. La cobertura defensiva y cuidado que podrían buscar latigazos. Saltan todos desde la banca de club de cuervos a reclamar la falta. Y si no me crees, escúchelo usted en pantalla. Karen Hernández era quien caía en ese mismo encontronazo. Ahora, la pelota que comienza ya a manejarla es de su portería con Mariana Zárraga. Y estamos casi a un minuto de ese lanzamiento de dado, Alan Q. ¿Qué me da a tirar el dado ya? Es un artista, nada más te pondré eso. ¿Qué les dan? ¿Cuál es la cal? Todo el mundo las interesando, ¿no? Hasta el minuto distinto. Tiene que meter la emoción, Alan Q. Me gusta. Nos queda un minuto donde Parceras pueda aparecer en el marcador todavía. Me gusta. Esperemos entonces en cosa de nada. Vamos a estar viviendo el dado para los últimos 120 segundos de esta primera mitad. Mantiene la posesión Nicole Ramos para Cardona. Nicole otra vez vuelve a exigir para Daniela. Daniela que va a buscar el trazo largo. Sin embargo, intentaba tratar de sorprender a Ani Tali Bernal. Sin embargo, Tali, perdón, Bernal. Sin embargo, no hacía muy buen contacto con el balón. Se escapaba. Y con todo el tiempo del mundo. Y obviamente con el marcador a favor te puedes permitir estas cosas, ¿no? Jugar con el reloj. Comenzar a jugar un poco lento. El equipo de Club de Cuervos de momento sabiendo manejar el ritmo del partido. El problema es que justamente, como lo mencionas, se va a estar viviendo el dado en cosa de nada. Yael, últimos segundos. Tres segundos. Acá podrían buscar un disparo amplio. No es el caso. Y ahora sí, cuéntame, Yael, ¿a quién tenemos para el dado? Tenemos a Relio, al artista. Entonces, Relio, vimos cuál es su predicción. ¿Estamos en el aire? Mi pronóstico, vamos a tratar de meterle picante a esto. A ver qué pasa. Creo que va a salir un uno. Uno versus uno, venga. Que te oiga el dado, que sea así, por favor. Otra vez, algo tengo yo con los cuatro. Otra oportunidad. ¿Por qué? Porque el juego pasado también cayó un cuatro y hoy otra vez traemos otro cuatro. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Pero bueno, nos vamos a ir directamente hasta los banquillos para escuchar a los directores y directoras de orquesta. ¡Hola! Pipe, Nat, Pipe, ya te voy a bailar, Nat. ¿Tú cómo ves? ¿Feliz 2 a 0? Sí, pero quiero que sigan metiendo más y más para asegurar. O sea, ¿cuántos quieres mínimo de tu equipo? Mínimo cinco. Mínimo cinco. A ver, parce. Que la metan más que nada. ¡Ah, me trabé! ¡Ah, caray, caray! A parce, la metan más que nada. Tranquila, confías bastante en tus jugadoras y traen bastante calidad. ¡Salud! Ahí le estamos debiendo. Pipe, Nat, no se coman todavía las uñas, no se las acaben. Emocionen, se bailen. También acá la parce, Peli. Porque, Alan Yu, nos vamos a los últimos minutos. Efectivamente, se viene la parte complementaria. El equipo de Club de Cuervos manteniendo una ventaja importante. 2 a 0. Y cuidado, cuidado con el encontronazo. Queda muy dolida Cruz. Fue un choque directo, fue un choque directo. No fue intencional, claramente, pero es en esa carrera. ¡Eso no se hace! No. Donde sí hay un contacto fuerte. Sí, la verdad que al momento de disputar esos saques, ¿no? Ha sido una auténtica locura, como saben las jugadoras. Rodilla con rodilla, prácticamente. ¡Uf! Pero no lo fue intencional. Esperemos que no pase a mayores. Obviamente es una jugada futbolera, ¿no? Ambas van a buscar el esférico. Sí, más que sabes que debes de correr por el esférico. Exactamente, entonces sabemos que es en esa salida. Pero mira, afortunadamente, Ixelín también. Ixelín se le dobló, May. Ixel está bien. Sí, sí. Ya están reincorporándose y bueno, Cruz justamente por propio pie se reincorpora y se mantiene en el terreno de campo. Y esas son muy buenas noticias, Yael, después de ver, obviamente, el encontronazo que habíamos tenido en el partido anterior. Allá van. Se vive con todo directamente desde la banca. Nadie quiere ceder los puntos. La tiene Cruz. Cruz. Otra vez para atrás en la seguridad de su guardameta, Zárraga. Se le alarga un poco la pelota. Podría meterse en complicaciones. Si filtra el esférico podría ser importante. Sin embargo, deciden volver a tocar hacia atrás. Recordar que estamos jugando el dado. Cuatro para cuatro. Son 18 minutos con 35 lo que corre. Y acá, cuidado, que recupera Daniela Valencia. ¡Viene el disparo! ¡Perfecto al fondo! Mariana Zárraga termina por recorrer medio campo. Pulmón y medio. Dejado en la cancha, Yael, para poder llegar a la seguridad de su área. Y Daniela Valencia que lleva dos goles en su cuenta y aparte fue el primer pick de Atlético parceras. Cuidado con Meli, que va a busque, enseña la pelota. Y toca entonces a la seguridad hasta de la guardameta, donde ya justamente Mariana Zárraga comienza a ser la directora. ¡Ay, qué directora de orquesta! ¡Vaya pase filtrada! ¡Una jugada impresionante! ¡Llegó bien! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Buelo, vuelo! ¡Buelo! ¡Buelo! Aparece una jugada tremenda. Un pase filtrado de otro nivel y después en la diagonal aparece Itzel Cruz empujando la pelota a la red 3 a 0 el marcador. Ahí estaba apareciendo Itzel Cruz con el hat-trick en el partido y ya sumando un total de nueve goles. Con esto se está acercando a los diez goles que lleva la Chapo. Importante también cómo se están peleando. El liderato de goleo se está dejando prácticamente todo y deja completamente claro el equipo de Club de Cuervos. El por qué ya él viene como invictas para esta jornada. Aún así, Atlético Parceras tiene bastante tiempo por delante. El árbitro central que marcaba obviamente la falta y ahora será Barona Tierra atrás el minuto añadido que decidieron meterle a esta primera parte. Nos quedan 30 segundos. Itzel Cruz que apareció primero en la escalera con su dobleta y ahora en este 4 contra 4 vuelve a aparecer. Está siendo importante, pero también hay que decirlo, Parceras individualmente trae también bastante calidad. Entonces, me parece que como nos vayamos al descanso simplemente va a ser para la tranquilidad de Cuervos, pero no va a definir el marcador final. 15 segundos entonces le restan a esta primera mitad de recordar el 4 para 4 del dado. En la parte complementaria se vendrán las armas secretas y eso podría inclinar la balanza. La tiene Díaz. Díaz controlando el esférico podría tratar de disparar. Quedaban unos cuantos segundos. Tiene que ir a arriesgarse el físico Mariana Zarraga la pelota que se escapa. La ventaja 3 por 0 previo a la parte complementaria ya. Así nos vamos al descanso 3 a 0 en este primer tiempo. Club de Cuervos que se está llevando la ventaja y por otro lado pues tenemos a nuestros presidentes. Parce, te veo tranquila. ¿Sabes que ahorita pueda remontar Atlético, Parceras? Pues no, tranquila no. Soy, no sé, es que no sé qué está pasando. No sé por qué están jugando así. Siento que están súper desconectadas las niñas, pero pues esperemos que ahorita en el segundo tiempo una mano les habla y ya. Pipe, ¿as fueron 15 años o qué? ¿Qué? No, no. Más respeto, más respeto por favor al presidente del Club de Cuervos. Más respeto. No entiendo qué habla ella. Seriedad, Pipe, ¿cómo se siente? ¿Felices van a seguir volando? Nosotros estamos a toda madre. Sí, fácil. Este partido venía fácil, yo lo comenté. Lo único que me da lástima es la cara de Peli, pero amigo, que sepas que cuando vengas tienes tu casa y te mando un abrazo. Como que a Peli no le agradó ese comentario. No importa, a veces hay que ser duros en esta vida. Pues ahí tenemos a la Parce, por otro lado a Pipe, a Nat. Todavía nos queda mucho tiempo, 3 a 0 y a ver si los cuervos siguen volando o de repente aparece ese sabor colombiano a remontar, no lo sé. Sí, la verdad que sí. Qué mal que se metan con el outfit de Pipe, eso lo envidio. Me gustaría que me quedara la ropa así, amigo. La semana pasada venía anti-alien y ahora viene con su chalé. Claro, como presidente de Club de Cuervos, una auténtica locura lo que están demostrando en esta Queen's League Hoy Show, ventaja de 3 por 0, parte complementaria, 20 minutos. Le restan entonces recordar las armas secretas que pueden aparecer, ya Elita y Cuidado, que comienzaban a pisar el esférico por aquella banda lejana, el conjunto de Club de Cuervos. Era Imelda Martínez, quien intentaba sorprender. ¡Ah, bueno! ¡Increíble! ¡Oh! En la portería acaba de cambiar, cambió la portería de lugar, que tiene la vida. ¡Aparece Meli! Meli comienza a hablar, ni ella se lo cree la guardameta. Comenzando a preguntar qué había pasado ya El 4-0 en 45 segundos de la parte complementaria. Precisamente veíamos el autogol de Dani Valencia en la cobertura, pues lamentablemente para técnico, parceros, eso no iba para su portería y de esa forma tenemos ya ventaja de 4 goles de Cuervos. Ah, deberían de contarle el gol a quien buscaba el trazo, el trazo fue exquisito. Pero bueno, me parece que justamente va a terminar por contársela a la saga defensiva. Aquí lo importante, Alan Q, va a ser, muy importante, aquí lo importante será que parceras no se desespere, anímicamente no decaiga y al contrario, aproveche cada segundo. Esperemos entonces, pelota peinada, perfecto, salía al fondo la guardameta para terminar por poner la pelota en circulación, ya lo mencionaba, justamente su presidenta, necesitan comenzar a aparecer, es un equipo que tiene nombres importantes, Juliana Mora que venía con dos goles, Samantha Romero que venía con un gol, Daniela Valencia igual con dos goles y Mariana Cardona, también obviamente la capitana de este conjunto que llegaba con tres tantos y un MVP, comienza a presionar de a poco el equipo de Atlético Parceras, la falta que es señalada por el árbitro central y no le gusta para nada, para nada, para nada y veíamos la molestia de Manu Lancerota porque es oportunidad para Cuervos y está a pies de Itzel Cruz. Itzel a mover el esférico, vuelven a regresar la pelota, ahora hasta la seguridad de Mariana Zárraga, la pique, se queda dormida y cuidado que va, yo sé, perfecto, en dos ocasiones, tremenda, lo que termina por hacer Mariana, Mariana, le dice que no, en dos jugadas que parecían un tanque de oxígeno, terminó por cerrar la puerta del cantón y acá no entraba nadie, puede venirse la contra, puede intentar manejar, tratar de filtrar el esférico, no lo consigue, mantiene la posesión Itzel, Itzel buscando driblear, se quita la primera, la segunda, la tercera, intentaba buscar la pared, sin embargo, era buena la cobertura en contra de Itzel para poder quitarle la posesión, comienza a vivir los mejores minutos, los mejores momentos del partido, Jocelyn buscaba tratar de filtrar el esférico y a él la pelota se escapaba tras el trazo que venía buscando justamente Mariana en esa línea final. Si parceras empieza a agarrar la revolución que Jocelyn y Mariana Cardona están teniendo en este punto del partido, sabiendo que van cuatro goles abajo y aún así buscan el error y buscan hacia arriba ese ataque, este partido va a comenzar a moverse los marcadores para parceras, por otro lado Cuervos no puede caer en la confianza. Estábamos viendo el disparo justamente de Alexandra Gallegos que comienza a probar ya el equipo de Club de Cuervos desde detrás de la media luna, intentaban el servicio pero estaba muy atenta Natalie Cárdenas para mandar la pelota hacia un costado, va a ser córner que va a tener en sus pies Daniela Valencia, el equipo de Atlético Parceras necesita comenzar a remar, ah no, bien, muy buena la cobertura de la saga defensiva, podría venir, oh bueno, primer recorte, el segundo no tanto y acá podría venirse la contra, va Gallegos, Gallegos tiene para servir, podría filtrar el esférico, perfecto, aparece otra vez la capitana Mariana Cardona para cortar cualquier tipo de problema a la ofensiva, vuelve otra vez con la posesión el conjunto de Atlético Parceras. 24 minutos y todavía no hemos visto las armas secretas. Importante, hay que recordar que por lo general comienzan a utilizarse al minuto 30, 32, ¿no? Sí, que a ver, la única que podríamos descartar es jugador estrella, ¿estás de acuerdo? Es cierto, es cierto. Es la única que podríamos descartar. Pero se antoja para unos penaltis, unos penaltis shootout, ya tuvimos incluso. Le metería calor, ¿no? Que no se roben el balón, por favor, aquí, améntenlo a la cancha, porque nos quedamos sin balones, Alan Q, ¿y qué hacemos? Ah, que se los lleven de recuerdito, no pasa nada. Viene que fuera souvenir. No pasa nada. Cruz Azpaga, me acaba de mandar un WhatsApp, entonces, les cuéntense lo de la nómina. Si lo alcanzan abajo, no se lo firma. Al momento de su salida, favor de pasar a su lado derecho por su balón de la quinta. Cuidado, Jocelyn. Perfecto, Gallegos, cómo llega. Pelea con ganas, pero Jocelyn es más veloz. Tremenda la agilidad, sin embargo, mejor la cobertura de Natalie Cárdenas para mandar la pelota hacia un costado. Sin embargo, la posesión la mantiene. Ya se está encuerando, Pipe. A ver, cuidado, va al centro. El centro que es cortado, Gallegos, que se lleva un pequeño golpe en la cabeza. Sin embargo, el árbitro central decide continuarla. Tiene Valeria. Valeria que podría buscar servir, cambiar la banda. Así lo intentaba, sin embargo, es mejor el corte defensivo. Ahora viene el dos en contra de cuatro. Vuelve a caer la pelota la capitana Mariana, que se llena de pelota. Otra vez Valeria, gana en dos ocasiones. Valeria recorta. Valeria. ¿Qué le hago? Quiero usar el jugo latino. Cuatro, 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 cuatro. 26 minutos de juego, Yael. Una jugada exquisita de Valeria, que récord recuperaba la pelota, recortaba y mandaba la pelota a guardar. Qué seguridad con la que recorta hacia el centro. Valeria llega con la definición y es eso, ¿no? Seguir buscando más ventaja. Los goles van a importar y pues hasta el momento todavía nos quedan 14 minutos por delante, Alan Q. Cuidado que esta puede ser buena. Perfecto. Al fondo aparece Mariana Zárraga para mandar la pelota lejos de su portería. Son 27 minutos de juego, Yael. Necesita aparecer el conjunto de Atlético Parceras o de lo contrario. Los minutos comienzan a escasear. Se comienzan a ir de a poco. Lo sabe perfectamente Pipe que está en una tremenda fiesta. Besos, abrazos, ¿cómo no? ¿Bescando pedo? Ah, caray, Pipe. Hay que revisar qué es lo que dan en el VIP, ¿eh? Cuidado que no vaya a pensar que esto, que no se nos vaya a caer más bien. Sí, hay que... Se emocione, se nos caiga mientras baila. Hay que vigilarlo, con las escaleras, ¿cómo no? No, si no, Cruzas, aparte de pagar los balones, va a tener que pagar el seguro. Pasa nada. Ahí se le sobra el varo. Cuidado, va Jocelyn. Jocelyn, perfecto. Qué gran trabajo está haciendo Jocelyn. La jugada individual al fondo. Perfecta la cobertura defensiva. Gallegos también simplemente vigilaba la jugada. Se va a revisar, me parece. El árbitro central llevándose la mano justamente al Chícharo, esperando la resolución, obviamente, del VAR. Drama absoluto, porque ese primer tanto podría ser y tras 12 minutos que restan de juego, una señal importante de vida, pero me parece que no. No, 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 pero algo que te quería comentar es que la forma en la que está jugando Jocelyn González y después de ver esa jugada, ¿no? Cómo pegaba al terreno, era ese enojo de frustración de decir, sabes qué, está haciendo su parte, está jugando bastante bien, pero pues eventualmente no puede llevarse al equipo. Valeria que buscaba filtrar la pelota, no llegaba Monserrat Díaz al mensaje y, bueno, la pelota ahora en posición del equipo de Atlético Parceras. Que si no me equivoco en el tema de posesión, ya él, corréjame si estoy mal, en tema de porcentaje de posición, Atlético Parceras han tenido una muy buena posesión del esférico. Han jugado con el balón gran parte del tiempo pegada al botín. Y el problema es que otra vez en tres cuartos de cancha no están encontrando la fórmula para poder tratar de vencer a una Mariana Zárraga que ha estado prácticamente impasable. ¡Valeria! ¡Al fondo! Tremendo Nicole Ramos apareciendo, siendo factor en el partido. Nicole Ramos, que ha sido la guardameta que con paciencia ha tenido que detener estas propuestas de cuervos, pero que lamentablemente en este partido está teniendo ya cinco goles en contra. Y las intervenciones igual han sido tremendas, ¿eh? Digo, si bien es cierto que se ha llevado cinco goles en contra, pudieron haber sido más. Más, claro, sí. Si no me equivoco y si me conté o no me falla, cuatro jugadas individuales como mínimo en 30 minutos de juego que ha sabido sacar y, bueno, ahora el equipo de Club de Cuervos que mantiene justamente una ventaja y el que tiene una ventaja puede manejar el ritmo del encuentro. La pelea Valeria. Valeria. La pelota otra vez hacia atrás. Cae Valeria. María simplemente resguardaba la pelota. Va a ser balón a tierra para el conjunto de Club de Cuervos. Fíjate que algo que... ¡Ay, cuidado! Espérame, 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 espérame. Que esto puede ser bueno. ¡Ah! ¡No! ¡Háblense! ¡Nos hablaron! Yagel eran dos del mismo equipo. No alcanzó a dejarle el ángulo abierto para tratar de buscar el disparo con esa educada pierna derecha. Gallegos que cometía la falta. No le gusta para nada. Sin embargo, era Jocelyn justamente la jugadora que recibía la penalización. Así que va a ser balón a tierra para el equipo de parceras. Y va a ser importante, ¿no? Lo que te quería comentar, Alan Q, era la forma en la que Jocelyn está subiendo y bajando. Está manteniendo este constante ritmo para poder generar jugadas de peligro, para querer aparecer hacia adelante. Pero sobre todo, aparecer de manera contundente porque parceras, me parece que él está el primero para votar en el racharse. No le he gritado nada. No le he gritado nada. No, no le he gritado nada. Y me voy a atar lo de, bueno, es cierto duelo. No lo voy a mencionar, me refiero que tiene copyright, mal chiste. Pero de esas que jugábamos en la primaria, ¿no? Ya, sí, claro. Me salió mi lado nerd, Yael. Una disculpa, tenemos arma secreta ahora sí. Número 3. Número 23 del equipo parceras. Sanción cuatro minutos. Juliana Mora entonces va a salir de Atlético Parceras La jugadora con el dorsal número 23 Claro, y es que se nota, ¿no? El entendimiento que tiene Juli Mora con Jocelyn González A la hora de salir para generar estas jugadas Pues iba a ser bastante desequilibrante Si ya lo estaba haciendo con el marcador Pues ahora cuatro minutos van a ser importantísimos La pelota que la tiene Valeria Y hubo cambio de guardameta Alan Q por parte de Cuervos Ahorita lo comentamos un poco más a detalle Porque venía Rubio manejando el esférico Perfecto, como pisaba la pelota Mariana Cardón intentaba proyectar la ofensiva Perfecto, al fondo estaba Amarilla Que mandaba la pelota hacia un costor Así, cuéntame el cambio Sí, tenemos el cambio, ¿no? Ya tenemos descansando a Mariana Zárraga Para el ingreso de Aide Dorantes Quien va a jugar estos últimos minutos Como la guardameta de Club de Cuervos Justamente, una tarde complicada para Mariana Zárraga Que seamos honestos Tuvo una muy buena participación A pesar de llevarse cinco los duelos individuales Cuéntenos ustedes después En la repetición del partido Va a mover la pelota el equipo de Club de Cuervos Podría intentar de mediana distancia Sin embargo, se iba muy, muy desviado Precipitado ese tiro, ¿no? De 10 Bastante Monserrat que lo venía imaginando en su cabeza De manera diferente Cuando ya corren 33 minutos de juego Yael Tuvimos la primera arma secreta Atlético Parceros todavía no muestra Cuál es la carta con la que se hizo Antes de arrancar el enfrentamiento Tiene Choco Toma otra vez hacia atrás Mueve el esférico El conjunto de parceras Rubio que intenta filtrar la pelota Es buena La cobertura Pero mejor La saga defensiva Al fondo Monserrat Díaz Para mandar La pelota a un costado Puede venir el centro Rubio que intenta peinar Queda la pelota viva En el área Sin embargo No le pueden dar dirección Yael La pelota se iba demasiado desviada Atrás El disparo de Valeria Escamilla A ver Estamos casi llegando al minuto 34 Parceras aún no ha sacado su arma secreta Hablas de que si En dado caso De que tuviera alguna sanción La tendría que sacar ya Por otro lado Puede ser el penalti o el shootout Si la verdad que Tratar de mover el marcador No quitar ese cero de la pizarra Si de alguna forma Y tratar de buscar Algunos dos tantos Por ahí en el gol doble Que mira que ha pasado Que es complicado Si Que el porcentaje no te favorece Si Pero Ay cuidado Vaya manera de perder la de María Podría venir el disparo El fondo alcanza A recomponerse De tremenda Manera Yael Impresionante María Sánchez Que cometía el error Y después se reincorporaba Bien el centro Rubio Que intentaba Prenderla de primera intención Mejor la cobertura Por parte de Valeria La pelota se escapa Comienza A mover de manera Rápido Atlético Parceras Daniela Valencia Hace la seguridad De su guardameta Y ahora Manteniendo la posesión Del esférico La va pidiendo Rubio No la respuesta En el esfuerzo Parece que en un segundo toque Podría venir Choco Que ya la vio Pero decide Simplemente no ceder la pelota Estaba bastante bien cubierta Pues Gallego Se encontraba Muy al pendiente Para hacer el dos contra uno En contra de Rubio Perfecto Como gana Coda la línea El centro Que no es tan bueno Y ahora sí Cuidado Atacan tres Defienden dos Este puede ser el sexto La tiene Valeria Valeria que puede buscar Cruzar el disparo La pelota Salió como un dulce A las manos De la guardameta Así lo estamos teniendo Llegando al minuto 35 Nos quedan tres minutos Para que con este marcador Nos vayamos Al gol doble Lo que pasaría Es que Parceras Necesitaría tres goles Para remontar Justamente Justamente No la tienen para nada Sencillo Pero Cuidado que Valeria Podría ganar la pelota El árbitro central Dice que hay mano Valeria Lo voltea a ver Con cara de pocos amigos Pero El árbitro central Dice Yo la vi clarita Clarita Sigue la pelota Ya la mueve El conjunto De Atlético Parceras Así lo estamos teniendo Alan Q Un marcador Que pues bueno Ha pesado desde el inicio Porque Ixel Cruz Abrió esa escalera Con dos goles Y la verdad que Se ha sabido notar En todo el partido Cuidado Otra vez la pelota Para Valeria Valeria moviendo El esférico Hacia atrás Comienza a mover Un poco más La pelota Con mayor tranquilidad Del conjunto De Club de Cuervos Recordando que estamos A cuatro minutos De que acabe el partido Bueno dos De que acabe Por lo menos La primera parte Esta parte complementaria Y después Nos iríamos Al gol doble Donde el equipo De Atlético Parceras Se alcanza a meter Uno estaría A dos De alargar el enfrentamiento Y mandar esto A una tanda De penalti Shootouts Viene el centro Rubio No alcanza a llegar Es bueno El corte defensivo Del otro lado La va pidiendo Quien Rubio Otra vez esperando En el manchón penal A ver si se la pasan Es gol Si se la pasan Es gol Perfecta La cobertura Por parte Del equipo De Club de Cuervos Aparecía Melisa García Se vuelve a pelear Con todo Intenta recuperar El esférico Atlético Parceras Sin embargo Es Valeria quien sale Avante con la pelota En los pies Regresa otra vez A la seguridad De la defensa Y otra vez A darle toda la vuelta Yelita A donde se encuentra Justamente Nati Se está escuchando El ole En el domo Una noche Prácticamente redonda Para todos Los fanáticos De Cuervos Y que importante Fue la salida De Juliana Mora Porque en cuanto sale Claramente Parceras Tiene menos posibilidades Para poder repartir Un juego En cambio Cuando reingresa Después de cumplir Esa sanción De cuatro minutos Otra vez La revolución De parceras Comienza a sentirse Más explosiva El tema es que Tienen que comenzar También a visualizarlo En el marcador Porque la posición La mantienen La calidad individual Insisto La tienen Pero como bien Lo mencionaba La parcer No sé No sé qué le pasa Hoy a mis niñas No de esos días Inexplicables Donde te levantas Probablemente Con el pie izquierdo No Donde es uno De esos días Donde no sale nada Donde la pelota No quiere entrar Donde la claridad Comienza a verse Un poco Nobulosa Y bueno Cuando tienes uno De esos días Y enfrente Te encuentras A un equipo Como lo es Club de Cuervos Invicto Me explico Manejando un paso Perfecto En toda la competencia Es complicado Perfecto El recorte Cómo va Juega Pisa la bola La pelota Que queda Mercil Valeria Que alcanza A cortar el disparo Yael Vamos a tener Gol doble En los últimos dos minutos Sí Ahora solamente Será cuestión De ver Manu Si tenía Penalty O shootout El equipo de parceras Para que se cobre Esa arma secreta Shootout A favor de parceras Y de ahí Si llega a definirse Pues serían Dos goles De parceras Para empatar El enfrentamiento Justamente Justamente Eso es un escenario Pues más que idóneo ¿No? A como viene la cosa Porque estás hablando Que en grado caso De fallar este shootout Te quedas a tres Y es bastante Esperemos entonces Que puedan Marcar la diferencia ¿Quién va a cobrarla? Tanda mi querida Ya Está apareciendo Dani Valencia Quien ya lleva Dos goles En su cuenta A lo largo del split Pues ahora el día de hoy Va a buscar El primero para parceras Y que anímicamente Esto sea lo que Necesite el equipo De la parce Para que aparezca Con explosividad En estos dos minutos Que les quedo Va entonces Daniela Valencia A cobrar La mediocampista En sus pies La responsabilidad De acercar Al conjunto De Atlético De Atlético Parceras Allá va ¡Voye! ¡Voye! ¡Marca Dani! ¡Marca Valencia! ¡Cayó el primero De parceras! Y mira Creo que Esta es la espinita Que Dani Se tenía que quitar Porque cuando Comienza este segundo tiempo Es precisamente El rebote de Dani Valencia Hacia su propia portería Que fue el cuarto gol Para Cuervos Entonces Creo que fue importante Que ella lo cobrara Y que anotara Escuchemos un poco Las indicaciones Previo a los últimos 120 segundos Intento circular Primero Se van a replegar Para jugar fuera Y si no puedo Centro Regatear Control Y centro Control Y centro Aria Y las dos en tres Tiene que llegar una ¿Sí? Un gol En un minuto En dos o en tres Solo un gol Vamos a por un gol Y no me meten Si tengo el puto balón Y estoy atacando Tengo que fijar putas marcas No viento los goles iguales Así que vamos ¡Va! ¡Un gol! Ahí está entonces La plática Previo a los últimos 120 segundos Se vive con toda la pasión Una Verdadera locura Y a él Cuando estamos llegando A los últimos instantes De este enfrentamiento ¿Qué pasará? ¿Será que Pipe Sigue nad Siguen celebrando Este marcador Y aseguran Otros puntos más Ya llevarían racha perfecta 12 puntos O Parcerá remonta No lo sé Todo puede pasar Veremos Veremos ya A él Van a ser 120 segundos Cargados de emoción El esférico Esperando en el centro Dentro del campo El árbitro central Que da la señal Arrancamos entonces En los últimos instantes De este enfrentamiento Club de Cuervos Manteniendo El paso perfecto Y a él En una temporada Que parece Parece dorada Para un equipo Que ha venido Que ha venido Detonando Desde jornada Número 1 Marcando la diferencia Y ahora En la escalera Cestionando Una ventaja enorme Que fue creciendo A la par de los minutos Y también La sólida parte Defensiva Con la cual cuenta Recordando que Parceros simplemente Ha podido clavar Uno en 38 minutos De juego Y por otro lado Nada más decir Que ya está La encuesta Para todos los que nos Acompañan A través de la transmisión De Twitch Para que voten Por el MVP Del partido Será Itzel Mariana Meli O Jocelyn Ahí estaba Aide Dorantes Que dejaba La pelota servida Podría venir El disparo Al fondo Perfecto Y sin mayor Complicaciones Lo iba Intentando Desde lejana distancia Valeria Barranco Mueve la pelota Del conjunto Atlético Parceras Podría venir El centro Esperaban dos Sin embargo Se marcaba Una posición Adelantada Por aquella banda Y a él La pelota Que le va a pertenecer Al equipo de Cuervos Claro Y con el tiempo Y con el marcador Que tienen Claramente Todavía alargando Un poco más Sabiendo que Lo que menos Necesitan Es peligro De su lado Sí La verdad que sí Igual El partido Siguiendo su curso 39 minutos Con 27 Se le está acabando El tiempo Pinta Bastante complicado No sé cuánto Va a añadir El árbitro central Pero tendrían Que marcar ya Si lo que quieren Es remontar Tratar de poder Mandar esto Una tanda De penalty Shootouts Lo sabe perfectamente Las jugadoras Que se encuentran En el terreno De campo Lo sabe perfectamente Danila Valencia Doni Que buscaba El disparo Y a él Le pegaba Violento A la pelota Sin embargo Cogía bastante altura Y se escapaba Muy por arriba La portería defendida Por ahí Perdón Que te interrumpiera Quien sabe de los goles El último minuto Es Mariana Cardona Entonces ahora Necesitamos que aparezca así Justamente La capitana De este equipo De Atlético Parceras Sin embargo Allá va Tocando La pelota Va pidiendo Jocelyn Bastante Eufórico El balón Y Jocelyn Ahora si le respetan El esfuerzo Se de mal El esférico La pelota Que le llega Otra vez A Daniela Valencia Volviendo otra vez A triangular Jocelyn Este es bastante veloz Va a tratar de ganar Sí Por velocidad Y en la línea De banda Sin embargo El último contacto Que no es bueno Y hay de Dorantes Que se queda entonces Con la seguridad De la pelota Tiene todavía La posesión El conjunto De club de cuervos Intentaba Pisar la pelota América Rubio Perdía la posesión Y ahora Es Atlético Parceras Quienes tienen El balón Dos minutos Se ha añadido De este enfrentamiento Jocelyn Que va a buscar El centro Se atravesaba Justamente Nathalie Cárdenas Para evitar Cualquier tipo De complicación El balón Que va techado Intentaba Prenderla De volea Rápido Y sencillo Decide no meterse En complicaciones Nathalie Que manda La pelota Un costado Va a ser complicado A parceras Ya solamente Que le quedan 40 segundos Para que finalice Y cuervos Prácticamente Suman 3 puntos Más A la tabla general Exactamente Comienzan A colocarse Ya el equipo De club de cuervos Con 12 puntos Si no estoy mal Si No estás en lo correcto Olimpo United Que era el partido Anterior Se colocaba Con 9 puntos Entonces estarían Líderes En solitario Este equipo De club de cuervos Que vienen haciendo Una locura De arranque Temporada Un minuto Con 42 Yael Y este partido Este partido Me parece Que ya se coció Si ahora Sería cuestión De pensar Atlético Parceras Para la siguiente jornada Y sobre todo La jornada doble Que va a ser Bastante importante Importante también Terminar por trabajar El tema físico Mucho desgaste Que se viene Para estas Jugadoras Se viven Los últimos segundos El árbitro central Que pita el juego Y dice que la bola No rueda más Yael Club de cuervos Le pega Con un marcador Abultado Se mantienen Como invictos En la competencia 5-1 El marcador Así finaliza El enfrentamiento El club de cuervos Se va Y mantiene Esta racha De victorias Ganándole a Chamas En la jornada 1 Ganándole a Muchachas En la jornada 2 A las Aliens En la tercera Y en esta cuarta jornada Atlético Parceras Nat Te vemos celebrando Ay me trabé Ya no Pero si estoy muy contenta Pero quiero mucho A la parcea Y a Peli Entonces les mando Un fuerte abrazo Ay parce Que crees Que fue lo único Que faltó Para que parceras Aparecieron No la verdad No tengo ni idea De por qué Hoy no sé No estuvieron conectadas La verdad Les faltó Mucha definición Les faltó No sé Cuántas Pero pues bueno Felicitaciones Nat Gracias Pues muchísimas Gracias Parce Felicidades A ti Nat Felicidades Para Pipe El enfrentamiento Que termina Con un marcador De 5 a 1 Con los presidentes Y sobre todo En esta jornada 4 Esperando verlos Ahora sí Presencialmente A nuestros presidentes En la próxima Como MVP ¿Cómo te sientes? No muy feliz Satisfecha por todo el trabajo Que hicimos Y bueno Casi siempre nos toca Ser el villano Pero ahora Para darnos cuenta Del nivel que hay acá Y nos toca ahora Ser el héroe Además van invictas ¿Cuál es la clave? No bueno El trabajo en conjunto Lo sabemos que es Fuertísimo Que igual son muy pocos Los días que trabajamos Pero sabemos Que lo tenemos que hacer bien ¿A quién destacas Del partido De tus compañeras? No yo creo que todas Se vio mucho El partido en conjunto Se vio como respaldábamos Una a la otra Y pues igual para eso estoy Soy la última jugadora Y hay que respaldar A todo el equipo ¿A alguien le dedicas Este partido? A mi familia Que siempre ha estado conmigo Y pues a todos mis amigos También Bueno pues muchísimas gracias Nos vamos De regreso con ustedes